Los hábitos de la vida Los habitantes de la Gran México Tenochtitlán disfrutaron de proteínas, aminoácidos y calorías de gran calidad gracias a una dieta basada en vegetales, granos, insectos, pescados, aves y carne roja como la del venado. Con un conocimiento del ciclo hidrológico calculado en calendarios, domesticaron el maíz, al que consideraron sagrado. En el presente, preferimos alimentos saturados en grasas y calorías, lo que se ha agravado en padecimientos múltiples con la tendencia al sedentarismo. La intensa actividad agrícola realizada en el valle no desapareció durante la época colonial, sino que se alteró a favor del monocultivo. Vino la coa, el arado y la adopción del ganado caprino, bovino y ovino. La agricultura nativa se apropió de la cebada, el garbanzo, el alberjón y de frutos y flores ornamentales. Incluso se prefirió al trigo en vez del amaranto. Surgió una dieta mestiza, inclinada por la carne, el pan y azúcares. A principios del siglo XX, con el lema de tierra y libertad, se evidenciaba una población con problemas de salud, desnutrición y pobreza. La agricultura del valle se definió por la producción a baja escala, el uso intensivo del suelo y ahorro del agua, más el empleo de abonos orgánicos e inorgánicos. Peor aún, la mancha urbana disminuyó las zonas de cultivo. Hoy, el área agrícola del valle está delimitada y depende del agua detemporal. Los investigadores y nutriólogos plantean corregir la orientación alimentaria con acciones de salud y la producción, distribución y comercialización de alimentos sanos. Rescatar nuestras raíces es posible con la ciencia y la tecnología para aprovechar la riqueza que heredamos del pasado. Rescatar nuestras raíces es posible con la ciencia y la tecnología para aprovechar la ciencia y la tecnología para aprovechar la ciencia y la tecnología para aprovechar la ciencia y la tecnología. Rescatar nuestras raíces es posible con la ciencia y la tecnología para aprovechar la ciencia y la tecnología. Rescatar nuestras raíces es posible con la ciencia y la tecnología para aprovechar la ciencia y la tecnología. Gracias.